¿Qué onda, raza? Pues ahora vamos a seguir con Mega Fucking Man, sí, a huevo. Por ahí me dijeron, hey, Juanito, chingate al Elec Man, pues, hombre, vamos a darle al culero. Eh, güey, ¿verdad que parece un superhéroe así como de Marvel acá, pero de los 70s, por allá? Chidifras guapo que tiene el cabrón. Bueno, pues vamos a ver qué pedo. ¡HERGA! ¡Chingada madre, güey! Me sigue cagando el garrote que este güey no puede agacharse. ¡Nada! ¡Chale, güey! ¡Ahí está! ¡Uh, puta madre, güey! ¡Pinche orilla culera! ¡Ahí está! ¡Nada! ¡Ah, ya! Ya sabía yo que me iban a pelar la verga. ¡Sobres! ¿Qué rollo? ¡Ira, pues! Bueno, aquí es estrategia básica. Ya, bueno, para aprovechar que estoy transparente, ingue su madre. Van a querer que me aviente por la madre que recarga, pero ¿pa' qué, güey? ¡No, esto sí! ¡Básico! Eh, ni pedo, tengo vida. Si fuera Megaman de maquinita, güey, te aseguro que te morirías un putazo, güey. No, pinche madre no respeta. Pinche chingadera, güey. Ese es el truco, güey. Te quieren poner acá cosas para recargarte energía, te avientas por ella y te chingan más. O sea, das un paso para adelante, pero dos para atrás. No, pues qué bonito negocio. ¡Ay, güey! ¡Ey, se desapareció! ¡No! ¡Oh, qué bonita chingadera, güey! No dura nada de esa madre, loco. ¿Y aquí qué pedo, güey? ¡Órale! ¡A la verga, güey! No mato que esté en la puta orillita. ¡Ira, pues, hasta la quinta chingada! ¡Ah, no! ¡Qué bueno! ¡No, no! Bueno, de ser otro juego, ¿sabes qué pasaría, güey? Te caes en una pantalla y ya, te moriste. Aquí de perdida, sí, sí caes en la pantallita de abajo. ¡Ni peo! Hay que meterle turbo a la escalerada. ¡Ah, güey! Si Megaman fuera bombero, en putiza, subiera esta chingadera, loco. ¡Mira, ya llegué! ¡Ah, bueno, pues! ¡Ahí está! ¡No, que no! Ya sabía yo. ¡HERGA! ¡Qué pedo, güey! No, espérate, espérate. Ya, ya, ya me la sé. Va a salir otra pendejada, ¿verdad, güey? ¡Ahí está! ¡Añi! ¡Ya sabía yo! ¡Cómo pedo! ¡Qué rollo! ¡No, pues fuga! ¡Me tiro, güey! ¿O qué pedo? ¿Qué opinas tú? ¡Añi! Ahora aquí, güey. Hay que calcularla acá, que nomás un pie. ¡CHINGA TU MADRE, güey! ¡No mames a la verga! ¡Ira puede! No, es que... Que no lo tengo bien calado. A ver, a ver, a ver. Deja calarle. ¡Ah, güey! Ya sabía yo, es que hay juegos en los que apuesta en la puta orilla, güey. Aquí no, güey. Aquí es medio pie. Bueno, pues. ¡CHINGA SU MADRE! ¡Ay, güey! ¡No te la ponen ahí bien zarra, loco! ¿Cuál es, güey? ¡Añi! 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 ¿Qué me iban a hacer ustedes, pues? Aquí es cosa de tener paciencia, loco. ¡CHINGA TU MADRE, güey! ¡No! Hay juegos en los que si te apuras te va peor, güey. ¿Qué pedo? ¡Ah, esas pendejadas también! ¡CHINGA DA MADRE, güey! ¡Aaah! No, pues hay tal milagro que me sueltan una buena, loco. Siempre te suelta esa pendejada que te recarga dos barritas. ¡Qué putazo te quita dos barritas! ¿Y esa madre qué es, güey? Pinche tornillo guapo. ¡Ah, aquí es el arma del Godzman, ¿verdad, güey? Sí, se me va a querer esa madre. Bueno, ya anduve por allá, ahora por acá. ¡A la verga! ¡Igual le voy a partir la madre a Lele, man! ¡A la verga! ¡Ira, pues! ¡Ahora, tened paciencia y chinga tu madre, loco! ¡No, cómo tiene rango esa madre! ¡Ira, penita la libré, güey! ¡ERGA! ¡Ah, pinches bolas azules, güey! ¡No, no me daba cuenta, loco! ¡Ahí está, ya se quitó! No, no, no ¡Ira! Hubiera agarrado el otro camino, no lo abro Aquí no me van a hacer el truco guapo ese Ya dijeron, no, ya se la sabe el cabrón ¡Otra vez en el principio! ¡Ahí está! ¡Ahora sí ya me la pelan! No, es que si te repite el mismo truco un chingo de veces Pues ya, ya te la sabes ¡Ah, la verga! No, no, no Chistir con el jefe Con llegar al checkpoint Y ya en el otro con la vida llena Ya me lo chacaleo el vato ¿Sí o no, güey? ¡Chingada madre, güey! ¡Erga! ¡Pinche megaman lento, güey! Ocupas unas clases de subir escaleras, loco ¡Uf, mano! ¡Ira, pues, más, güey! A ver, a ver No, 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 hay que tener paciencia aquí, güey Si no me... No, 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 nada ¡Ahí está! ¡Reflejos de lince, güey! ¡Chinga tu madre, loco! ¡Neta, güey! ¡De perdida! ¿Sí o no, güey? Pinche cuadrillo culero, güey, o sea ¡Estás rozando esa mierda! Ya, ya, ya te parten la madre, no, que, güey, que chingón, güey ¡Chinga tu madre, güey! ¡En buena onda! ¡Hora sí! ¡Ah, Simón, había otro! A ver, ahí Ese peldaño es el truco, güey ¡Ahí está! ¡Ugh! ¡Por una mierda, güey! Me había acercado ¡Hérgalele! ¡Cómo que en hoyo! ¡No mames, güey! ¡Ah, bueno! Ya se me hacía mucho ¿Qué me vas a hacer tú, pendejo? ¡Vuelve a brincar, a ver! ¡Hérgalele! ¡Hérgalele! ¡Cuál, cuál, cuál! ¡Te bajo a putazos, loco! ¡Chinga tu madre, güey! ¡No, pinche Elecman, güey! ¡No, pues aquí la vamos a dejar, loco! Porque ya me devuelven a la quinta madre Y la chingada y la verga y ¿sabe qué? Pues aquí está, güey ¡Otro día le gano! ¡No, no te agüites, güey! Pero mientras aquí la vamos a dejar Entonces, carnal Si quieres que me chingue otro cabrón De los Robot Masters Pues ahí me dices ¿Cuál? ¿El que sigue? Yo le traigo ganas al Godzman Pero ahí el que me digan Tienen prioridad las chicas kawaii, güey Ya sabes Porque si una morra me dice ¡Chíngate a tal! Voy y lo macaneo ¡Jejeje! ¡Ay, ay! ¡A otros pinches vatos Que me piden faplayera gratis! ¡Sí, pendejo! Ahorita, mañana te la doy, güey ¡Jejeje! Bueno, carnal Pues eso ha sido todo por ahora Dale like al video Suscríbete Para que no te pierdas el que sigue Ya nos checamos al rato Yo soy tu brother El Juanito ¡Paz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!